La U es mucho más que un club de fútbol, es un mito, una leyenda, una tradición, una de las más hermosas historias que ha escrito el deporte peruano. Esto es Trinchera Crema Podcast, con Pedro Ortiz Dizo. No con la voz destrozada, pero haremos lo posible. La U es bicampeón en el año de su centenario, y lo ha hecho jugando bien, lo ha hecho demostrando que es el mejor, lo ha hecho no por diferencia de goles, sino porque ha hecho más puntos, lo ha hecho mostrando en la cancha que es el que mejor juega, lo ha hecho por encima de la soberbia de otros, por encima de la mala leche, por encima de los ataques, de los agravios, y demás que se encendieron, sobre todo en esta última semana. La U ha sido el mejor desde el inicio del campeonato. Ha tenido sus altibajos, es cierto. Ha habido momentos muy difíciles que por ahí algunos le generaron algunas dudas. Pero en el fútbol se necesita que los resultados avalen esa superioridad, que los resultados pongan en blanco y negro ese favoritismo. Y la U lo ha conseguido. Bicampeones. Yo no vivía un bicampeonato desde 1999, que tuve la oportunidad de vivirlo en Matute, cubriendo el partido para Deporte Total. Recuerdo que estuve, me mandaron al campo y me tocó cubrir el campo, bajé y medio que buscaba la voz de Chemo, del Puma, de Paolo, de todos los que estuvieron en ese momento, y de paso, medio que daba la vuelta olímpica. Y también lo viví en el 93 cuando teníamos ese gran equipo con Juan, con Marcelo, con Roberto, con el Puma, con Zuzuc, en fin, equipazos. Pero fíjense ustedes, ustedes que son mucho más jóvenes que yo. Viví este bicampeonato. Viví el bicampeonato en el año del centenario. Cuántos, cuántos miles de hinchas nuevos vamos a tener en adelante. Esto no se va a olvidar nunca. Nunca lo vamos a olvidar. Va a ser, va a ser parte de nuestras vidas. Va a ser uno de los recuerdos más hermosos de nuestras vidas. Va a pasar mil cosas. En algún momento, en algún momento vamos a perder, porque es así. La vida es así. Está llena de triunfos y de derrotas. Pero en este momento, este momento de triunfo lo vamos a recorrer siempre. ¿Por qué ha ganado la U? La U ha ganado porque fue inteligente. Creo que aquí vale la pena destacar la labor del cuerpo dirigencial. El cuerpo dirigencial al que solemos criticar, porque se ha equivocado. Se ha equivocado en varias cosas. Pero la elección de Fabián Busto fue finalmente la mejor. Un técnico que no vino a revolucionar nada. Que no vino a decir, yo impongo mi criterio y cambio las cosas, porque tenemos que jugar a como yo juego. No, las cosas andaban más o menos bien. Y lo único que hizo fue meter algunos toques y punto final. Luego, es cierto, nos equivocamos en no tener un 9. En alguien que le hiciera la competencia a Alex Valero. Un killer. La U necesitaba un killer en su centenario. Y se equivocó Manuel Barreto. Se equivocó Jan Ferrari. Entra era Diego Rorregaray. Pero bueno, fue un error. Pero fue un error que se compensó con la solidaridad del equipo. O sea, ya lo que debemos destacar de este equipo es su solidaridad. ¿Quién es el segundo goleador del equipo? Martín Pérez Gérez. Un volante. Un volante que, si bien tiene dotas ofensivas, es un volante que va y viene. Él es el segundo goleador del equipo. Luego está el Tunche, que es un jugador que no es titular. Eason Flores, que ha tenido muchos momentos complicados. Sobre todo por sus problemas personales. Apareció en momentos importantes. Incluso hoy ante Chancas le anularon un gol. Bien anulado, porque hubo mano de Porto Carrera. Y Alex Valera, que es un jugador puro sentimiento, pura agarra. Que ha crecido enormemente futbolísticamente. Pero Alex Valera tiene sus limitaciones. Es un jugador que no ha hecho inferiores. Entonces, tienen una serie de desventajas que se notan. Sobre todo en la competencia internacional. Pero fíjense, sin tener un 9 de calidad. Teniendo un extremo que nos resolvió algunos asuntos. Pero que tampoco lo conformó como Porto Carrero. La U ha logrado campeonar sin necesidad de una final. Yo creo, sinceramente, que si hubiéramos tenido un 9 de mayor categoría. El campeonato hubiera sido mucho más fácil. Y no lo digo por soberbia. Sino por juego. La U ha sido un equipo que ha sido más regular que el resto. Que, insisto, ha tenido sus momentos complicados, momentos bajos. Pero, en general, ha mostrado estar en un nivel mucho mejor que el resto de sus contendientes. Han pasado muchas cosas este año, muy difíciles, complicadas. Que hacen, pues, que uno lo disfrute más. Había la presión de ser campeón en el año del centenario. Nos sacamos la mochila el año pasado, ganando en Matute. Quitando la alianza de la posibilidad de ser tricampeón. Pero ahora teníamos la obligación de ser campeones. Porque el centenario, pues, lleva puesto una característica muy, muy, muy especial. Más allá de que creo que, y sigo pensando esto, en que la U tiene que apuntar, sobre todo, a mejorar institucionalmente. La ley que se sacó en el Congreso ha sido fundamental. Eso nos va a dar orden. Y a partir de ahí vinieron un montón de ataques de otros clubes que no entienden, que siguen pensando en el corto plazo, que no entienden que cuanto más clubes fuertes tengamos en el fútbol peruano, más nos vamos a beneficiar todos. Esos equipos, esos clubes que quieren la ruina de la U, al final se están haciendo el harakiri. Si la U es poderosa, eso lo va a obligar a ellos a ser más poderosos. El problema es que no saben contratar. El problema es que cometen muchos errores. Alianza tiene toda la plata del mundo, volvió a cometer errores. Y hoy día no le pudo ganar a Cusco, que es un equipo muy duro, pero no le pudo ganar a Cusco en su casa. Cristal lo mismo. Entonces, que no tapen sus errores a partir de señalar a otros. Creo que tenemos todo para pavimentar un equipo institucionalmente fuerte, institucionalmente poderoso, que a nivel local manifieste su superioridad, no solamente en resultados, sino que empiece a dar pelea a nivel internacional. Aquí tenemos que ser más finos, más finos en las contrataciones. Porque sí, hay mucha diferencia con el nivel internacional. Pero es una chamba que tiene que ver con lo que se hace en el corto plazo, que es contratar mejor, y en el mediano o largo plazo, que tiene que ver también con el trabajo que se está haciendo en divisiones menores. Yo creo que aquí se está haciendo una buena chamba, y es algo que no vamos a ver todavía efecto inmediatamente, porque esto, insisto, es un trabajo a mediano o a largo plazo, pero se están haciendo cosas que antes no se hacían. Y eso tiene que ver mucho con la estabilidad que ha encontrado universitario. Se ha convertido en un club confiable, se ha convertido en un club que paga sus deudas, se ha convertido en un club serio, pero aún necesita más para que pueda aprovechar todo este ímpetu, toda esta fuerza que seguramente va a ganar con este campeonato para ponerlo en favor de la institución. Hay muchísimas cosas más que hablar. Ha sido un año agotador, difícil, complejo, pero qué lindo es disfrutarlo, qué lindo es vivir este momento. Y les aseguro, en unos años, cuando miremos para atrás y recuerden este momento, recuerden este instante, créanme que lo van a sentir bien. Yo he tenido, insisto, ya he vivido un tricampeonato, he vivido un bicampeonato, el 92-93, y no hay nada más maravilloso que esto. Esto es un regalo para ustedes, para los que siempre estuvieron, para Zapatito, para Roberto, a Rumberto Horacio Ballesteros, para los que se fueron y los que siempre creyeron en el club. La U tiene un potencial gigantesco, enorme, para ser más grande de lo que es. Pero hay que cuidarlo. Y dale U todo a la vida. Gracias.